Que venga el pueblo a la fiesta, góstate este día, es el día del Señor. Que venga el pueblo a la fiesta, góstate este día, es el día del Señor. Creo que me equivoqué de misa, a lo mejor vine a un funeral y era la fiesta del Señor. Las veas todas así, alguien se murió y no sé, y no supe. Vamos a volver a cantar la canción y vamos a ponerle alegría, hoy es el día de las madres en toda América Latina y queremos solicitar a todas las mamás que nos acompañan y a todas las mamás que nos están viendo en línea y a todas las mamás vivas y resucitadas y que se sientan que veras que venimos a la fiesta. Venga, levanten, levanten los ánimos. Este no es un funeral y si lo fuera también tendríamos que estar contentos porque estamos celebrando la fiesta de un hermano que ha resucitado al Señor. Venga. Venga. Rosa. Venga el pueblo a la fiesta, góstate este día, es el día del Señor. Cuando el pueblo canta, el Señor lo bendice porque el alabanza es un signo de amor. Por eso alábale, alábele, alábele, alábele todos, todos a una voz. Por eso alábale, 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 alábale con el corazón. Que venga el pueblo a la fiesta, góstate este día, es el día del Señor. Que venga el pueblo a la fiesta, góstate este día, es el día del Señor. Que venga el pueblo a la fiesta, el Señor, es lo que queremos en cada Eucaristía. Alegrarnos en nuestro Dios que nos salva, que hace realidad sus promesas en nosotros. Y hoy nos reunimos a orar por el eterno descanso de Celeria Rojas, Josefa González Rodríguez, María Victoria Bárcenas López, María Concepción Ochoa, Josefina López, y por la intención especial de Ramón Cara Chure, y por todas las mamás, nuestra novena de mamás que tenemos aquí en el altar, y por cada una de sus intenciones, dándole gracias a Dios por la vida y las gracias que nos va dando. Vamos a preparar nuestro corazón, que habiendo celebrado el gran domingo ayer con toda la comunidad, y haber recibido la gracia y bendición de nuestro Dios, hoy mismo realzamos esa gracia para seguir caminando con nuestro Dios que nos ha salvado. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros. De nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad, de nosotros. Señor de piedad Conceda al Señor Dios de misericordia que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo su fruto por el Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos vamos a tomar asiento hermanos y hermanas para escuchar la palabra de Dios lectura del libro de los hechos de los apóstoles Por aquellos días, zarpamos a Troade y navegamos rumbo a Zamatrosia al día siguiente hacia Neapolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia en Filipos nos quedamos unos días el sábado salimos a la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Atiatira comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios el Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo después de recibir el bautismo junto con toda su familia nos hizo esta súplica si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera vengan a hospedarse en mi casa y así nos obligó a aceptar Palabra de Dios El Señor es amigo de su pueblo, aleluya El Señor es amigo de su pueblo, aleluya Entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica, proclámenlo en su Creador y Rey, en el Señor alegrese Israel, su Pueblo Santo el Señor es amigo de su pueblo, aleluya en honor de su nombre, que haya danzas alábenlo con arpa y tamboriles el Señor es amigo de su pueblo, aleluya el Señor es amigo de su pueblo, aleluya que se alegren los fieles en el triunfo que inunde el regocijo en sus hogares que alaben al Señor con sus palabras porque en esto su pueblo se complace el Señor es amigo de su pueblo, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya el Señor resucitó aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya el Señor resucitó El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre El Espíritu de verdad que procede del Padre Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio Pues desde el principio han estado conmigo Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo Cuando el que les dé muerte creerá que da culto a Dios Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento Recuerden que ya se lo habían predicho Predicho yo Palabra del Señor Gloria a ti Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento Recuerden que ya se los había predicho yo Qué manera de concluir este momento en que el Señor está en la última cena Tratando de instruir a sus seguidores Y animarlos y fortalecerlos Sabiendo que va a llegar el momento de la cruz Como cuando te quieres despedir de alguien Y quieres dejarle todo Imagino como a un padre que se tiene que ir y ya no va a ver a sus hijos Y quiere que sus hijos sepan todo lo que tienen que saber Para que cuando él no esté Sepan manejarse en situaciones de crisis y dificultad Hoy la lectura del Evangelio de San Juan Del capítulo 15 y versos 26 hasta el capítulo 16 Miren todo el discurso de la última cena que empieza en el capítulo 13 de San Juan El Señor ha querido instruirnos mientras va caminando con nosotros En la Pascua Y como la señora ha comentado la otra vez que celebré con ustedes Estamos viendo el Evangelio de la resurrección otra vez Al discurso de la cena Porque habiendo pasado por la cruz Tenemos un conocimiento más hondo Para poder entender de qué está hablando el Señor Esta comunidad se va a dispersar Se va a dispersar por el miedo Por la confusión Como también nosotros Aunque somos creyentes A veces en momentos de crisis Nos dejamos arrebatar por las emociones Y corremos Y nos desbaratamos Y entramos en un estado De crisis interior y mental y emocional Se ve que el Señor sabe muy bien lo que está pasando Que Juan más tarde cuando están en el huerto de los olivos Nos va a decir Que el Señor les va a pedir Oren 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 El espíritu Es fuerte Pero la humanidad Tu carne Es débil Oren para que puedan persistir Oren para que puedan perseverar Confíen para que no se desmoronen Y ante esa instrucción última Llega la crisis Y se desmorona Y esa comunidad que se desmorona Totalmente antes de la crucifixión En el monte de los olivos Vemos ahora la comunidad Una ciudad llena del espíritu Después de la Pascua En una crisis Y en vez de desmoronarse Edifica Y crece Y crece Y crece Y vemos a la iglesia Esparciéndose Y vemos la palabra de Dios Predicándose Y vemos prodigios Vemos el relato de la primera lectura De los hechos de los apóstoles Un grupo de mujeres En una ciudad Donde no hay sinagoga No hay templo No hay nada Pero ese grupo de mujeres Creyentes Que van a lugar aislado Para poder conectarse Juntas Y orar Y pedirle a Dios ayuda Y el enterarse Pablo De que hay fe Hay un grupo de personas Que tienen lo necesario Para edificar 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 Y edificar Y como Con esa poquita fe De la que habla el Evangelio Que se parece A la semilla De mostaza Que está pequeñita Casi Todavía está más Es la mitad De una jonjolí No sé si ustedes han visto La semilla de mostaza Pero es más chiquita Que siquiera Una jonjolí Y si la fe Y si la fe De ese tamañito Tiene el poder De transformar Imagínense La mitad De esa De esa semillita Y lo que le pasa Y lo que le pasa A Lidia Es que Lidia Creía en el Dios Creador del mundo Y a la hora Que escucha a Pablo Hace unas conexiones Y checa Cuántas veces Hemos escuchado A veces La misma escritura Cuántas veces Hemos escuchado A lo mejor La misma reflexión Y hay un momento En que algo pasa Que lo que se está haciendo Diciendo Y reflexionando Se conecta Y se nos abre El entendimiento Ese es el propósito De la Pascua Creemos como Lidia Tener una fe Que es capaz De entender De abrirse En un mundo Tan hermoso En el que estamos Y en una crisis Que ya va Ya va cerrando Ya va cerrando Ya esto Ya se acabó La verdad Que ya se acabó Cuando en principio No le habíamos Pies ni cabeza Era una crisis Y una confusión Ya todo el mundo Está abriendo Hay dificultades Sí Pero ya estamos Más de salida Que cuando comenzamos El año pasado Se acuerda En el principio Comenzamos Y no sabíamos Qué pasaba No entendíamos Qué onda con este virus No sabíamos Qué pasar Y a la medida Que empezó Una ronda De muertes Y demás Pero ¿Quién estuvo Con nosotros? El Señor Se habrá caminado Con nosotros Y por eso El Señor En su palabra Nos recuerda Y nos dice Les digo esto Para que cuando suceda No se quebren No se dispersen No dramaticen No corran Confíen Aquí el mensaje Para ahora Para nosotros Es la confianza Que tenemos que tener Y fíjense Bien curioso En la primera lectura De los hechos Lidia Al escuchar a Pablo Confía en lo que Pablo Le está diciendo Y abraza Lo que está diciendo Pablo Y luego Al abrazar La fe Y bautizarse Y Pablo Al ver Cómo son receptores Del Espíritu Santo Ahora Ella Reta a Pablo Para que confíe en ella Y le dice Si de veras Crees Que soy una creyente Digna De la fe Que he recibido Del bautismo Que he recibido De la palabra Que me has predicado Ven a mi casa ¿Cuál era el reto? No solamente era Aceptar una invitación Pablo Acuérdense Que era fariseo Y sí Ya se ha convertido En cristianismo Y predicaba A Jesucristo Pablo era consciente De La conmoción Que se generó En la comunidad De Jerusalén Cuando Pedro Entró a la casa De Cornelio Que era Un no judío Y a la hora Que Pedro Le predica Cornelio Y baja El Espíritu Santo En todos aquellos Que estaban En esa casa Y son transformados Dice Pedro Ahí fue Donde yo entendí Que Dios No hace ya Ninguna diferencia Entre judíos Y no judíos Los destinatarios De la alianza Con Abraham Con todo el mundo Y ustedes Pueden ver Como al inicio De los hechos apóstoles En la iglesia De Jerusalén La comunidad De judíos Hizo un gran escándalo Diciendo que Cómo se le había ocurrido A Pedro Entrar En la casa De un no judío De un pagano Y Pablo Había estado Ahí Y Pablo Les explicó Y le pidió A Pedro Que explicara Lo que había pasado Y como siempre Lean los hechos Y Pedro Esa cobarda Y Pablo En la carta A los gálatas Dice que agarró A Pedro Lo aventó Hacia la pared Y le dijo Dile a Santiago Lo que experimentaste Y lo que viste Porque Santiago Y la iglesia De Jerusalén Querían imponer La circuncisión En los paganos Y era Te tenías que ser judío Y después de judío Te tenías que ser cristiano Y Pablo decía Dios no quiere eso Para nosotros O somos O no somos O estamos O no estamos Y entonces Pedro Platica la experiencia De entrar a la casa Pero Pablo Se dio cuenta De todo El drama Y problema Que generó Porque Pedro Había entrado A la casa De Cornelio Y estoy seguro Que cuando Lidia Lidia le dice A Pablo Si de veras Crees Que soy receptora Del Espíritu Santo Si de veras Crees Y afirmas Que soy creyente Ven a mi casa Estoy seguro Que Pablo Por lo menos Se dio dos tragos De saliva Antes de decir sí Porque sabía Que al entrar A la casa De Lidia Siendo una mujer No judía Se podía meter En problemas Con el resto De las comunidades Pero el ser creyente Es eso Tomar riesgos Porque si nosotros No vivimos Lo que predicamos Y esto que Hemos leído Se queda solamente Ay que bonitas palabras El padre Habla bien bonito Pero ya Pues no No vengo aquí A hablar bonito Vengo a moverle La conciencia Y el corazón Para que nos demos cuenta Que la fe Es un movimiento Es una dinámica Estoy seguro Que ese evangelio A la hora que Juan lo predicaba En un momento En que toda su comunidad Estaba perseguida Los estaban matando Pablo le está diciendo No se preocupen Si los persiguen Si los persiguen Persiguieron al Señor Y si el Señor Dio su vida Por esto que predicamos Y esto que nos da Una vida nueva Y esto que nos sostiene ¿Por qué no lo harías tú Por eso comencé Esta reflexión Con unas palabras Hermosas del Señor Les he hablado De esto Para cuando llegue La hora de su cumplimiento Recuerden Que ya Se los había dicho O sea A la hora que vengan Los golpes Las amenazas Las persecuciones El dolor La confusión La crisis Recuerda que Ya de antemano Te había dicho No te apures Tú serás fuerte Tú tienes Lo que se necesita Para mantenerte Sólida en la fe Sólida en la vida Tú tienes Lo que te puedes sostener Como creyente Por eso la Lidia Se lanza A retar a Pablo Para decirle Si de verdad Soy creyente Ven a mi casa Y tú que eres judío Reafírmame En esta comunidad Que sí soy creyente Así nos toca Reafirmar A nuestros hermanos ¿Se acuerdan ayer En el Evangelio Solo a través Del amor Estaremos unidos En el Señor Sin el amor Nos morimos Como se muere Una rama De un árbol Que acabas De cortar Cualquier rama Cualquier rama Que se separa Del tronco Ya no puede Alimentarse De la savia Y por eso muere Y para hacer Cálmense 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 ¿A qué viene Tanta conmoción? Si hay un problema Vamos hablando Y lo resolvemos Y si no sabemos Cómo Pues vamos orando Y pidiéndole a Dios Que nos guíe A alguien Que podamos preguntar A informarnos A buscar soluciones No tenemos No tenemos Que ir Ahí A gritar No te quiebres No hagas drama Céntrate Confía Y si entras En problemas Porque vives Tu fe Porque amas Porque perdonas Porque vives En la verdad No te aflijas De antemano Ya te lo dije Que cuando seas Fiel a mí Y a mi promesa Te van A pasar Cosas Él no dice Porque eres fiel a mí Y porque estás Junto a mí Hay una burbuja Alrededor de ti Que te protege De todo Y entonces No te preocupes En este discurso La mesa dice Si me van Si me han perseguido A mí Los van a perseguir A ustedes Si me van A matar a mí Los van a matar A ustedes Y les digo esto Para que cuando pase Sepan que ya Se los habíamos Dicho Que en el fondo es Le quieres entrar A esto Esto te puede pasar Si le entras Pero si le entras Vas a vivir Con un sentido Y con una fuerza Y una energía Y una perspectiva Y una felicidad En tu corazón Que nada Ni nadie Te la podrá quitar Pero si no le entras Entonces Empezarás A morir Como una plantita Que no tiene agua Porque no te estás Alimentando De la fuente De agua viva Les he dicho esto Para que cuando pasen Las cosas Recuerden Que ya Se los había Dicho ¿Cuál va a ser Tu respuesta? Vamos a ponernos aquí Hermanos Y vamos orando Juntos Por cada uno De ustedes Que son como Lidia Discípulas del amor Discípulas de la fe Para que el Señor Las siga haciendo florecer En sus hogares Siendo testigos Y testigos De la fe En este mundo Que necesita gente Como nosotros Con esperanza Con alegría Con sentido Con bondad Con amor Cristo nos llama Sus amigos Y nos ordena Que nos unamos Unos a otros Mostremos ese amor En la sinceridad De nuestras oraciones Por la iglesia Para que siguiendo El mandamiento Nuevo de amor Podamos llevar a Dios A todas las gentes Roguemos al Señor Te rogamos Señor Para que las divisiones En medio de nosotros Se vean destruidas La violencia Se desipe Y la paz Del reino de Dios Se establezca En todo el mundo Roguemos al Señor Te rogamos Por todas las madres Para que mediante La intercesión De la madre De Dios El Señor Las llene de bendiciones Por la abundancia De su amor Y de sus sacrificios Roguemos al Señor Te rogamos Por la gracia Esta semana De mantener De mantener En nuestros pensamientos Los mandamientos De Jesús Tanto en su palabra Como en nuestras acciones Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los enfermos Y los fieles difuntos A quienes mencionamos En silencio Roguemos al Señor Por quien es ofrecida Esta misa Por el eterno descanso De Cerelina Rojas Josefa González Rodríguez María Victoria Barcenas López Por la intención especial De Ramona Carachure Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por aquellas intenciones Que llevamos En nuestros corazones Roguemos al Señor Te rogamos Señor Padre Recibe nuestras oraciones Con el mismo amor Con el que enviaste A tu Hijo amado Para que se sacrificara Por nuestros pecados Te lo pedimos En el nombre de Cristo Nuestro Señor Amén Vamos a tomar asiento Hermanos y hermanas Para preparar Antas ofrendas Acepta Señor El vino y el pan Con ellas traemos La ofrenda a tu altar Acepta Señor El vino y el pan Con ellas traemos La ofrenda a tu altar Sobre el altar Señor Va nuestra ofrenda El abrazo Sincero Al hermano Perdonándonos Nuestras ofensas Acepta Señor El vino y el pan Con ellas traemos La ofrenda a tu altar Acepta Señor Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Sobre el altar Sobre el altar Sobre el altar Va nuestra ofrenda Con nuestra ofrenda Convertir Nuestra vida Pasada Al mensaje De tu buena Nueva Acepta Señor El vino y el pan El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Acepta Señor El vino y el pan Con ellos traemos La ofrenda a tu altar Sobre el altar Sobre el altar Va nuestra ofrenda El abrazo Sincero Al hermano Perdonándonos Nuestras ofensas Oren conmigo Hermanos y hermanas Para que sacrificio Que es nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Para el avance Y gloria de su nombre Con nuestro bien Y de toda su santa iglesia Subas a ti Señor Nuestra oración Acompañada por estas ofrendas Para que purificados Por tu bondad Nos dispongas Para celebrar El sacramento De tu inmenso amor Por Jesucristo Nuestro Señor Y que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Voy a rezar Para ustedes Y con ustedes La oración Eucarística Que se titula La iglesia En camino De la unidad Espero que nos inspire En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Y cantar Tu un himno De gloria Y alabanza Señor Padre De infinita bondad Porque has reunido Por medio El evangelio De tu hijo A hombres y mujeres De todo pueblo Lengua y nación En una única comunidad Que es la iglesia Y por ella Vificada por la fuerza Del Espíritu Santo No dejas de congregar A toda la humanidad A la unidad Y a la comunión En tu iglesia Se manifiesta La alianza De tu amor Se ofrece Incesantemente La gozosa esperanza De tu reino Y resplandece Como signo De fidelidad Que nos prometiste Para siempre En Jesucristo Señor Dios nuestro Y por eso Con todas las potestades Del cielo Y con toda la iglesia Te aclamamos En la tierra Diciendo A una sola voz Santo Santo es el Señor Santo Santo es el Señor Hosanna en las alturas Hosanna en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo Santo es el Señor Santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Y digno de gloria Tú que amas a la humanidad Y siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito en verdad Es tu Hijo Que está presente En medio de nuestra comunidad Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo otro tiempo Con discípulos Él nos explica las curas Y parte con nosotros El pan Por eso te rogamos Padre bueno Que envíes este Mi espíritu Sobre estos dones De manera que se comidan Para nosotros En el cuerpo La sangre De tu Hijo amado Porque el mismo En la noche Que iba a entregar Su vida Por nuestra liberación Estando en la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Y te bendijo Lo partió Y se lo dio a ellos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por todos ustedes De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Padre nuevo Tomó la copa Y se la dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque ese es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Serra amada Por todos ustedes Para el perdón De sus pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermanos y hermanas Desde que anoche Este ha sido El sacramento De nuestra fe Amén 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 Así pues Padre Al celebrar El memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que guiaste A su pasión Y muerte en la cruz A la gloria De la resurrección Y lo has sentado A tu derecha Anunciamos La obra de tu amor Hasta que él Venga Y te ofrecemos Este pan de vida Y este cáliz De salvación Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia Y la que hacemos presente El sacrificio pascual De tu Hijo Que nos ha confiado Y concédenos Que por la fuerza De tu Espíritu Santo Estemos siempre En la unidad Y ser siempre contados Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Recibimos Padre Nueva tu Iglesia de San Francisco A la luz De tu Evangelio Y con solida Vínculos De unidad Y de amor Entre todos Tus fieles Y tus pastores Con nuestro Papa Francisco Nuestros obispos Roberto John Y Ramón Todo el orden Episcopal Para que todo tu pueblo Brille en este mundo Dividido por las discordias Como un signo profético De unidad Y de paz Acuérdense hermanos Se durmieron En la paz de Cristo Por dos hermanos Por cuya Hoy celebramos esta misa Por todas las mamás Aquí en Oshanovena Por tus seres queridos Que tanto amamos Y extrañamos Y están gozando De la eternidad Prometida a todos Y cuando termina Nuestra visión Por ese mundo Llámanos también A nosotros Para estar contigo En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Tus apóstoles Tus santos San Francisco de Cis Y Santa Clara Y todos aquellos Que te han Glorificado Y servido A través de los tiempos Podamos junto con ellos Alabarte Y glorificarte En Cristo Señor Dios nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Enipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Vamos a ponernos De pie hermanos Y ese amor Que nos une A la fuente Del amor Que es Dios mismo A través de su Hijo Y su Espíritu Como auténticos hijos Hijos con el Hijo Y hermanos Unos De otros Vamos a dirigirnos A nuestro Padre Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras aguardamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya ese reino Tuya el poder Y la gloria Por siempre Señor Que la paz Señor Este con todos ustedes Como hijos amados Unidos por Dios Démonos un signo de paz Cordero de Dios Te quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos, hermanos Es el poder de Dios Y te afecta el mundo Y somos nosotros los invitados A la cena Que el cuerpo y el sangre Cristo nos guarden Para la vida eterna Amén 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 Gracias. Gracias. Para unirnos también en comunión con mis hermanos y hermanas que nos están siguiendo desde sus casas en línea. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento, el altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte de manera sacramental, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te ha asignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concederles llegar un día a la gloria de tu resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues desearles felicidades a las mamás. No sé, amigos, si podemos cantar las mañanitas a las mamás que están presentes aquí. Y a todas las mamás que nos están viendo ahorita en línea, todo nuestro corazón y nuestro amor, que son las mujeres luchadoras, son las que mantienen su hogar y son portadoras de la fe a sus hijas. Que Dios los llene siempre de bendiciones y gracias por todos los sacrificios que siempre hacen por los demás, por los hijos y por la iglesia. Venga, vamos cantándoles esta fiesta. Venga, vamos cantándoles esta mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ríos señores. Vamos saludando a nuestra madre por excelencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que podamos alcanzar. Gracias al Señor, Jesucristo. Amén. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Amén. Y que Dios los bendiga, los protege, los guarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Podemos ir en paz para amar a nuestros hermanos a través de nuestro servicio. La celebración ha terminado. Que Dios los bendiga y tengan una feliz cena. Seréis mis amigos, si hacéis lo que os mando. Amados. Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Vosotros que sois mis amigos, luchad por un mundo mejor Y ven en el rostro del hombre, el rostro vivo de Dios Y ven en el rostro del hombre, el rostro vivo de Dios Seréis mis amigos, si hacéis lo que os mando Amáos los unos a los otros, como yo os he amado Amáos los unos a los otros, como yo os he amado Reunidos en torno a esta mesa, comiendo de un mismo pan Formamos el cuerpo de Cristo, la nueva humanidad Formamos el cuerpo de Cristo, la nueva humanidad